Interesante, porque entonces, teniendo, digamos, así, tópicamente, un sistema de búsqueda muy avanzado, muy planista, se podría decir que uno podría buscar varas del futuro en una imagen. O varas del pasado. O del pasado también, sí, pero ya sería como tener un sistema para buscar ese tipo de cosas específicas. Muy bien, vamos, te lo pongo así, no existe actualmente una base de datos lo suficientemente poderosa, ni siquiera para poder buscar en la de 10x10, es grandísimo, o sea, yo creo que en el planeta ni siquiera existe la cantidad de almacenamiento digital suficiente para almacenar todas las combinaciones. Voy a hacer la matemática. Ahora, mucho menos para todas las posibles combinaciones que se generarían exhaustivamente. ¿Quién fue el que me habló? Jason Alvarado. De ahí, Jason, viene un tema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es, cuando usted puede hacer una, se denomina que un sistema es inteligente, cuando usted puede comprimir esa cantidad de información, obtener el resultado esperado, sin que haya pérdida en la compresión. Se necesitaría un sistema inteligente para no tener que generar todas las combinaciones y poder sacar exactamente la combinación que uno necesita. Eso se requeriría de un sistema de inteligencia artificial avanzado que nos permita, dentro de este mundo acotado, de este mundo limitado, buscar esa combinación que nos interesa. Lo que pasa, Jason, es que... Hay una parte difícil. ¿Te acordás de que dije? Eventualmente se va a generar esta imagen que estás viendo en este momento. Pero también se van a generar todas las posibles imágenes de este momento que no se generaron. Por ejemplo, se van a generar imágenes donde yo aquí me volví loco y empecé a dar vueltas. Imagínate algo rarísimo. También se genera una imagen en un mundo donde me cayó un rayo y me desintegró aquí en frente de la cámara. Y yo creo, habría que ver si existe la posibilidad, pero es básicamente imposible distinguir de lo que va a ocurrir versus de todas las opciones que no van a ocurrir. ¿Me explico? Sí, sí, digamos. Encontrar lo que uno busca y no cualquier alteración que pudo haber sucedido. Correcto. No cualquier universo paralelo. De hecho, esa es la razón de esta pregunta que acabas de hacer por lo que puse esta parte. Si ves, es filosófico el asunto. ¿Es esto la serie de Loki? No, no, no. Contame. ¿Está asociado? Sí, está asociado de eso porque, digamos, trata como de diferentes ramas que puede tomar el tiempo. Y entonces, bueno, la serie en sí trata de que hay una agencia que mantiene la línea temporal. Entonces, bajo esa línea temporal pueden ver el pasado y el futuro de cualquier persona. Entonces, la serie trata de lo que Loki la quiere como desarmar. Entonces, en un momento, se pueden ver como todas las posibles situaciones que pueden estar pasando al mismo tiempo. Entonces, como los diferentes Loki, todos los personajes haciendo todas las cosas diferentes. Entonces, no me acuerdo de eso. Bueno, aquí en gráficos por computadora con Ernesto Rivera, en verano, si tuviéramos el sistema exhaustivo, veríamos todo lo que podría pasar en este momento en todos los universos paralelos. Porque van a haber combinaciones de bits que lo muestran. Es interesante, es filosófico, pero es un problema, un problema intratable. Como yo les digo, problemas intratables, las soluciones es un enfoque de inteligencia artificial que permite comprimir problemas de este tamaño. Pero bueno, ahí les queda picando para que lo mediten.